Estás llegando a la mitad de tu vida y no sabes qué hacer con los ahorros. A esta edad no deberíamos estar pensando en otra cosa, en la familia, en los nietos, en cuánto viagra resiste tu corazón, pero no. Lo único que tenemos en la cabeza es guita, guita, guita. Es tiempo de ponerse a pensar. Nunca nada mejor que uno mismo para cuidar su propio dinero. Plazo fijo, comprar dólares, sacarla del país... No. ¿Y entonces qué? Palocos. Blanca, mandanga, raqueta, caspa de angelito... ¡Raa! Llamala como quieras, pero el apellido es ganancias. El negocio es súper simple. Vos ponés tu cuota aparte del kilito de cocaína más un 5% de costos de mula. ¿Recibos? Esa gente no da recibos. Invertir en cocaína, un punto intermedio entre el plazo fijo y jugárselo a todo en el casino. Porque saber invertir, es aprender a disfrutar.